¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en comunidad tenemos aquí en los estudios al oficial Melissa Rivas, a quien le vamos a dar de la más cordial de las bienvenidas. Ella viene del departamento de policía de San Isai. Oficial, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntenos, vamos a hablar del programa Block Watch. Cuéntenos, ¿qué es este programa? El programa Block Watch es un programa que se usa en las vecindades de las comunidades específicamente para tratar de prevenir el crimen. Muy bien. ¿Y cómo trabaja este programa de Block Watch? Generalmente lo que podemos hacer es una persona de la vecindad se encarga de mantener un grupo de gente en esa vecindad para reportar cosas raras, gente rara, carros raros, y tratar de comunicarse con la policía para que nosotros salgamos y... Y ver qué es lo que está pasando. Entonces, esto es como quien dice, las comunidades ayudándose entre sí mismos. Muy bien. Ser unidos. Muy bien. Si alguien de los que nos está viendo quiere ser parte de este programa, ¿cómo pueden empezar? Se pueden comunicar conmigo específicamente en la ciudad de San Isai. Yo me encargo de este programa. Se pueden comunicar por teléfono, por email, en el website, lo que quieran. Muy bien. El teléfono de usted ahí está apareciendo en pantalla. Ahora, hay mucha gente que nos está viendo en el área de Tri-Cities, Yakima, Walla Walla. ¿Qué pueden hacer estas personas? Si ellos están interesados en empezar un programa así, pueden ir a la policía de dónde viven ellos y comunicarse con ellos a ver si tienen algo ya... Un programa ya... Empezado para que empiecen allí también. Ahora, no necesariamente se llama Blockwatch, probablemente se llama de otra manera, ¿verdad? Ajá. Generalmente se llaman Blockwatch, pero diferentes agencias tienen diferentes nombres para las cosas. Diferentes nombres. Muy bien. Ya ven nosotros los hispanos, a veces somos bien desconfiados. ¿Qué necesitamos hacer para motivar a las personas a que se... a darles seguimiento a estas clases de programas? Ok. La gente necesita saber que las vecindades son de ellos. Ok. La única cosa que pueden hacer para cambiar y hacer sus vecindades mejor es comunicarse con la policía si miran algo raro como los carros, la gente. Si cosas están pasando y nadie nos llama a nosotros, nosotros no podemos ayudarles y nosotros estamos aquí. Nuestro trabajo es ayudarles. Muy bien. Y no que les tengan miedo, ¿verdad? No, claro que no. Claro que no. Ustedes están aquí para ayudar. Y algo que si quieren saber es, si no quieren dejar su información, está bien. Si quieren llamen, no nos digan quién es, nosotros vamos a salir de todos modos. Esa será otra, porque a veces tenemos miedo de llamar a la policía porque no falta porque cualquier cosa no queremos llamarla. Entonces no es necesario dar información. No. Entonces nomás que le llamen. No, si no quieren. Muy bien. Oficial, para más información, su número de teléfono. ¿Cuál es? Es el 509-836-6200. Muy bien. Entonces el oficial Melisa Rivas del Departamento de Policía de San Isai que están implementando este programa de Block Watch. ¿Ya lo han implementado en algunas otras áreas aquí de San Isai? Lo tenemos empezado en la ciudad de San Isai y sí trabaja cuando nos llaman. Yo quiero empezar más Block Watches en la comunidad hispana. Entonces este es un mensaje básicamente para la comunidad hispana. Es para todos. Es para todos. Pero yo quiero ver más gente hispana empezar a comunicarse con la policía porque es muy importante. Muy bien. Pues ojalá que este mensaje llegue bien claro. Ojalá. Sobre todo a nuestra comunidad hispana. Para todos. Pero sobre todo para nosotros los hispanos. Oficial Melisa, gracias por este aviso. Y de antemano gracias al Departamento de Policía de San Isai por permitirnos llevar este mensaje. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Vamos a regresar con ustedes a través de KUNW Univision, tu canal local. Y si usted quiere ser parte de este segmento solamente comuníquese a en comunidad arroba KUNW TV punto com y con mucho gusto lo hacemos parte de este segmento. KUNW Univision.